Fue que María, vamos a por ello. Fue que María, vamos a por ello. Fue que María, vamos a por ello. La medalla de la Virgen de la Caridad. Fue que María, vamos a por ello. 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 ¡Ay Cartagena Morena! Tú eres la novia del mar. ¡Ay Cartagena Morena! Tú eres la novia del mar. ¡Tú eres la novia del mar! ¡Tú eres la novia del mar! ¡Tú eres la novia del mar! Es que no tenéis casa